Marchen, marchen, marchen todos Cuando es un árbol a desfile Al marchar es el pueblo De ella siguiendo el mandato de Jehová Unos llevan mucho par en mano Y otros en silencio va Van confiados en que la victoria Dios del cielo les dará Dos vueltas, seis vueltas Y siete vueltas van Al sonido de Jehová La muralla cae Si en tu vida hay murallas Que no se permiten aguantar Pídele a Jesús, ayude Y en su nombre estás, caerá Solo debes de tomar su mano Y en silencio esperar Y confiar que el abrigo de los desfile Y lo pronto te dará Confío en que el sigo Él no me apoyará Cada tormento en el susto Las murallas caen Solo debes de tomar su mano Y en silencio esperar Y en silencio esperar Y en silencio esperar Y en silencio esperar Confío en que el sigo Él no me apoyará La tormenta en el susto La muralla caerá Marchen, marchen, marchen todos Marchen, marchen, marchen ya Marchen, marchen, marchen todos Marchen, marchen, marchen ya A lo lejos Cuando es un gran desfile A marchar es el pueblo De ella es siguiendo el mandato De Jehová Unos llevan Mucho bar en mano Y otros en silencio va Van confiados En que la victoria Que el Dios del cielo Les dará Dos vueltas Seis vueltas Y siete vueltas Al sonido de Jehová La muralla cae Si en tu vida Hay murallas Que no se permiten Aguasar Pídele a Jesús Ayude No se permiten La muralla cae La muralla cae Las levas Que no se permiten Hában El Señor La muralla cae Que no se permiten Hában